Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva entrega informativa de C24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y acá en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica ya tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes de Centroamérica y el mundo a esta hora. Comenzamos en Nicaragua donde recientemente los presos políticos despidieron al compañero Eddie Montes que fue asesinado en la cárcel La Modelo con una canción escrita y cantada por los propios presos políticos en La Modelo. Eddie Montes presente, era el grito en la misa de cuerpo presente que se llevó también a cabo en Nicaragua. Hoy de nuevo he llorado al ver caer a un compañero que su vida entregó por Nicaragua. Esto es parte de la canción que ellos estaban pronunciando para despedir a su compañero de luchas, Eddie Montes. Vamos a verlos. ¡Eddie Montes! ¡Eddie Montes! ¡Eddie Montes, el grito en la cárcelado! ...con un compañero con un beso político y blanco. Llegó un cuadro militar a la Otegueta y fusiló al señor Eddie Montes ante tal crimen que nosotros decimos. ¡Eddie Montes! ¡Eddie Montes! Hoy de nuevo he llorado al ver caer a un compañero y que su vida entregó por Nicaragua exigiendo democracia, justicia a su nación. Hoy de nuevo he llorado al recordar que me decía y joven que me pegaron. Y hoy más estoy cansado al ver tanta injusticia y crueldad de un tirano. Bueno, también en Nicaragua se registraron en las últimas horas una serie de hechos como el secuestro de dos líderes también estudiantiles. Uno de ellos, Zayda Hernández, líder estudiantil que formaba parte de la Alianza Cívica y apareció con signos de tortura. Fue dejada abandonada frente a la catedral en Managua, Nicaragua. Para hablar sobre estos temas tenemos en vivo desde Nicaragua a Suyén Marahona. Ella es la presidenta del movimiento renovador sandinista con quien vamos a conversar a esta hora. Bienvenida, Suyén. Hola, Gustavo. Muchas gracias por esta oportunidad de comentar la crítica situación que estamos enfrentando en Nicaragua y para dar a conocer la naturaleza criminal de este régimen de los Ortega Murillo. Fíjate, Suyén, hace minutos se registró entonces la noticia que tiene que ver con la aparición luego de horas de haber estado prácticamente secuestrada la líder estudiantil Zayda Hernández. Explícanos un poco cómo se está manejando esta noticia. Y el día de ayer, a final de la tarde, después de haber sido secuestrada desde el 17, en la cercanía de catedral, los criminales, pues no sabemos todavía quién es exactamente, pero paramilitares y obviamente se nota la mano también de la misma Policía Nacional, la fueron a tirar, literalmente a tirar en catedral, estaba amarrada y con signos de golpes. Ella todavía no ha dado una entrevista pública, seguramente lo hará pronto, pero sin duda un acto cobarde y criminal que ha sido parte de lo que ha caracterizado a esta dictadura y que se suma a la criminalidad con respecto al asesinato de Edi Montes y además el ataque a los presos políticos de la Galería 16 en la Modelo, un ataque que involucró armas, acas en contra de presos políticos desarmados que ocasionó el asesinato de Edi Montes. Nicaragua entera sigue de luto. ¿Y cómo se explica este asesinato en el interior de una propia cárcel? ¿Qué ha dicho hasta ahora las autoridades del gobierno del presidente Daniel Ortega? Así es, no han dado todavía ninguna explicación creíble. Nosotros estamos demandando una investigación independiente, seguimos demandando que den entrada a los organismos internacionales de derechos humanos como es la CIDH y la Oficina del Alta Comisionado. Seguimos demandando que se investigue y que se dé a conocer quién disparó a Edi Montes, quién ordenó además a disparar en contra de personas desarmadas como son los presos políticos. Esto fue prácticamente una ejecución. Los familiares de los presos políticos han pasado días de angustia por sus hijos. Sabemos que hay todavía algunos de los presos que están gravemente golpeados y que no han recibido asistencia médica. Todo esto es lo que la naturaleza criminal de la dictadura de los Ortega Murillo que ha intensificado en estas semanas lo que hemos llamado también secuestros express en donde en cada manifestación se llevan a alguien, lo golpean fuertemente y luego aparecen en estados muy mal tirados a veces en las calles. Ellos están en realidad muy desesperados, saben que se tienen que ir, saben que tienen que liberar a los presos políticos y hay ahorita mucha hazaña en contra de ellos. Así es que estamos elevando nuestra voz para que también a nivel internacional se dé a conocer que las presas y los presos siguen en grave peligro debido al régimen de los Ortega Murillo. Quería preguntarte también con este panorama de desapariciones, de secuestros express como lo ha calificado y también de una intensa cacería en contra de los líderes de la oposición ¿Cómo avanza el diálogo que estaba planteado entre el gobierno y también algunos sectores como la Alianza Azul y Blanco en Nicaragua? Obviamente eso está absolutamente paralizado, paralizado porque Ortega no ha cumplido uno solo de los acuerdos que se habían establecido y acordado de parte de la Alianza. La Alianza se ha negado a sentarse nuevamente hasta que Ortega cumpla con los acuerdos que tienen que ver con el cese a la represión, con el respeto a los derechos básicos, derechos humanos básicos de la ciudadanía, movilizarse a la libre expresión y también a la libertad de los presos y presas políticas, sin condiciones y limpiando cada uno de sus expedientes. Hasta el momento, Gustavo, no ha habido un solo preso político que haya sido liberado. Han dado casa por cárcel, pero no libertad. Seguimos demandando libertad y vamos a seguir demandando justicia por el asesinato de Edi Montes y los más de 400 asesinados también. Te recuerdo que este mes de mayo es un mes muy duro para todos nosotros. Se dio una de las peores masacres el Día de las Madres el año pasado. Así es que es un mes cargado de muchísimo dolor que se suma ahora al dolor que sentimos por este nuevo asesinato de Edi Montes. Y tendrá que haber justicia, es un compromiso de la sociedad nicaragüense que nunca más vuelva a haber impunidad y para que nunca más vuelvan a surgir estos dictadores en nuestro país. Muchas gracias, Uyeng. Agradecido por tener nuestra entrevista y por todas las informaciones que nos aportan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y nuevamente elevar nuestra voz para que la comunidad internacional también haga uso de todas las herramientas posibles, instrumentos posibles para condenar el accionar criminal del régimen de los Ortega Murillo. Muchas gracias. Era Suyeng Barahona, presidenta del movimiento renovador sandirista desde Managua, Nicaragua. Y en otras informaciones también la comunidad nicaragüense en el exterior está solicitando a los países miembros de la OEA que por el amor al pueblo sufrido de Nicaragua según lo que han expuesto, se aplique la Carta Democrática. Personalidades de todos los ámbitos grabaron un mensaje que está siendo difundido en las redes sociales a nivel internacional. Vamos a ver este mensaje, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias. La comunidad nicaragüense en Houston, Texas solicitamos a los países miembros de la OEA que aman, creen y practican en la democracia y la justicia y en un Estado de Derecho que por amor al sufrido pueblo de Nicaragua y en base al informe final del grupo interdisciplinario de expertos independientes por sus siglas en español y en el marco de las protestas cívicas, violaciones a los derechos humanos se aplique sin vacilación la Carta Democrática a Nicaragua. Por las madres de los héroes de abril, por nuestros presos políticos. Por amor al sufrido pueblo de Nicaragua se aplique sin vacilación la Carta Democrática a Nicaragua. Porque el pueblo de Nicaragua y la comunidad, nosotros la comunidad nicaragüense en el exilio así lo pedimos. ¡Nicaragua entera lo pide! ¡Nicaragua entera te lo pide! ¡Nicaragua entera lo pide!